Este vídeo empieza en el área de autocaravanas de Santander, una ciudad increíble que recomendamos visitar. Al partir de allí nos fuimos hacia el bosque de secuoyas del Monte Cabezón. Continuamos nuestra ruta hacia el área de autocaravanas de Posada de Baldeón, un área que tiene unas vistas increíbles de parte del macizo de picos de Europa. Y allí nos tocó hacer una reparación rápida de nuestra autocaravana. Bueno, hemos llegado al Monte Cabezón. Hemos aparcado en un aparcamiento que no es el principal, porque el primero está todo lleno, así que si vienes, ven con antelación y así no tendrás este problema. Sí, la verdad es que es un jaleo, pero bueno, pudimos aparcar, esperemos que ahí no pase nada y vamos a visitar el Monte del Secuello. Como pueden ver, ya estamos dentro del propio Monte del Cabezón y estamos rodeados de secuellas enormes, ya sabíamos que eran grandes, pero la verdad es que te sientes muy, muy chiquitito en cuanto estás metido dentro de ellas, ¿eh? La verdad es que sí, vale la pena visitar este sitio, un sitio gratuito. Vienes a echar el día, te traes un par de bocatas y una botella de agua y te sientas entre las cebollas y te cambia el estado de ánimo totalmente. Así que lo recomendamos al 100%, que esto para mí sería una visita obligatoria, es gratuita y no hay excusa. No, aparte que aunque en principio veas muy lleno la zona de aparcamiento, luego aquí dentro estás totalmente casi solo. No hemos visto afluencia de gente ni nada, está esto muy, muy tranquilito y es que estamos prácticamente ahora mismo aquí solos. Salvo unos perros que se crean comer a trufas. Sí, también. Todas las cebollas son impresionantes, son enormes, pero hay algunas que destacan especialmente como ésta, compara mi tamaño frente al del arbolito. Algo especial de estos árboles es que me recuerda mucho el tacto del corcho, son muy blanditos y además cuando caminas entre ellos, el suelo, el lecho de hojas que dejan es especialmente blandito, no es como un lecho de hojas normal. Me recuerda mucho al tacto, que la sensación que tiene cuando caminas sobre los cuadradillos que ponen en los parques de los niños, que son como blanditos, esa espuma, pues me recuerda mucho esa sensación. Es súper curioso. Lo que vamos a decir es que alguien creo que cagó y me va aquí dentro. Pensábamos a bloguear, pero creo que va a ser que desde aquí dentro no nos vamos a salir porque hay muestras por aquí de que alguien necesitaba mucha intimidad. Esto es lo que viene siendo la vida real de grabar vídeos de YouTube, que tienes como una idea y una expectativa y luego hay que abortar misión porque no es viable. Y esta casetita de madera y dices, ay, qué bonito se tiene que ver una toma desde ahí dentro y hablamos un ratito y tal. Y va a ser que me he arrepentido porque ha sido una cagada y nunca mejor dicho. Ni pote ni nada, es natural. Hoy nos hemos desplazado hasta aquí solo con un objetivo y es mostrarte la cebolla. Para poder hacer contenido como este necesitamos que nos hagas un favor y es que te suscribas. Es gratis. Solamente le tienes que dar suscribir porque es la única manera de seguir creciendo con el canal y poder seguir mostrándote este tipo de contenido que de otra forma va a ser imposible continuar. Así que suscríbete y dale me gusta, no te olvides. En Potes nos hemos quedado un día en un parking gratuito en el que en principio no había ningún inconveniente para pernoctar. Hemos dado una vuelta por el pueblo, nos hemos tomado algo por ahí y la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Por cierto, desde el parking hay unas vistas impresionantes de los picos de Europa. Hemos salido de Potes pero nos hemos tenido que parar. No hemos tenido que parar a mitad de camino. Estamos en la entrada de Tudes porque hemos tenido un ligerito inconveniente, ¿verdad? A ver, regla número uno del autocaravanista. Tener el cristal limpio. No solo tener el cristal limpio, sino tener agua en el limpio parabrisas. Fundamental. Sí. ¿Por qué? Espera que pase un coche. Porque le di al limpio parabrisas, me quedaba un poquitito de agua y lo único que hice fue, bueno, empadurnar el cristal con una capa de roña impresionante. Y ahora pues toca trapito encerrar, pulir la técnica de Daniel Sam, pues esa misma. Bueno, ¿y después de limpiar a dónde vamos? Pues déjame que pase el coche primero. Después de limpiar vamos a ir a un pueblo que en teoría tiene un área que es muy barata, vale 10 euros al día. Vamos a quedarnos uno o dos días ahí. Pero dicen que ese área tiene unas vistas espectaculares de los picos de Europa. Bueno, entonces queremos estar allí uno o dos días, porque incluso hasta la electricidad está incluida. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues ya tenemos visibilidad por lo menos a 20 metros por delante. Es que antes no se veía nada, tenía que pararme sí o sí, era una imprudencia continuar conduciendo así. Consejito del día. No grabar cuando pasa en coche, no. Consejito del día. Tienen que limpiar los cristales porque la visibilidad es lo más importante a la hora de conducir. Un abrazo. Un abrazo. Yaγ 미안. No Перmind. Quien. Un abrazo. Bueno, este área es un área que vale 10 euritos, con una electricidad incluida y los servicios, y tienes que pagarlo online, en una página web. Acabamos de llegar al área del Valle de Valdeón, y tiene unas vistas, mira, mira. Aunque estoy en un lugar idílico, he de decir que anoche tuvimos un percance con la autocaravana, y que no todo es tan de color de rosa. Resulta que al cerrar el cajón de la cocina, se partió una pieza, que no sabemos muy bien qué es, pero creemos que pertenece al chispero de la cocina. Al final tiramos de ingenio, y con una brida conseguimos repararla. Al principio lo intentó Daniel, pero nada, las manos no le cabían, y utilizamos las mías que son más chiquititas. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué hace el loco playa este con una linterna puesta, y con la gorra para atrás, y tal? Se va a hacer... voy a hacer espeleología ahora, me voy a meter en una mina. A ver, una vez más tenemos que recurrir a las bridas y a las navajas. Porque fuimos a cerrar el cajón de la cocina, y por algún extraño motivo, una pieza chocó contra el cajón, y la pieza se quedó bastante afectada, está a punto de caerse, de hecho. Y es una pieza de la instalación eléctrica de la cocina de gas, y así que no tiene mucha gracia el tema. Y menos a las 11 de la noche. Así que tenemos que hacer una reparación rápida. Espero que esta reparación no me cueste un disgusto, y la llevaré al taller desde el momento que pueda, pero es que no puedo ni siquiera cerrar el cajón si no hacemos esta reparación. Se los muestro. Vamos a ver. ¿Ven esta pieza? Pues se ve que se partió de aquí. Y ahora cuando el cajón abre, le da la pieza. Y esto se queda suelto. Entonces lo que voy a hacer es poner una brida de aquí a aquí, para sujetarla y evitar que con la vibración se vuelva a bajar, y que el cajón le dé un viaje y la rompa de todo. Sin Naira no lo hubiese podido hacer. Esto estaba imposible. No me cabían las manos. Y menos mal que a Naira le cubrieron y lo pudo hacer. Porque era imposible. Ahora toca ponernos las pilas, llevarla a un taller, porque eso no se puede quedar así ni de coña. Son cosas del autocaravanismo. Así. Puedes tener una autocaravana nueva y pasar estas cosas. Son cosas que pasan. Tomemosnolo así. Al final conseguimos repararlo. Y nada, hoy ya toca despedirse de este estupendo sitio, porque mañana iniciamos de nuevo ruta. Así que aquí termina nuestro vídeo. No te olvides de darle like, comentar, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!